Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Acá hace una ratita nos levantamos con Romy y estamos por desayunar, así que les queremos mostrar un poco de nuestra rutina. Y hoy tenemos muchas, 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 muchas cosas para hacer, así que vamos a empezar nuestro día. Bueno, bueno, acá Romita está comiendo su yogur, está tomando el yogur, no sé cómo se dice, no sé cómo lo dirán ustedes, es como una duda, también como con el helado, comer, tomar, pero bueno, está comiendo el yogur, ponele. Y por acá me preparé un matecito como ayer a la tarde porque me gustó con un poquitito de tostaditas con quesito, con este queso que lo amo. Así que nada, vamos a desayunar. Bebé. Ay, bebé. Estas son las tostadas que estamos poniendo, soy fan porque son riquísimas mal. Vamos a agarrar tres, las dejamos por aquí y le vamos a poner quesito porque son una bomba mal. Pero bueno, les quería mostrar. Este es el quesito que usamos. Acá está la niña. Oli, 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 oli. Y bueno, mientras preparo unas tostaditas, les voy a ir contando que ahora ni bien terminamos de desayunar, nos cambiamos. Y tenemos que ir para Avellaneda porque nos mandaron un realito de la marca Fancy Kids para que Roma haga un par de videos en TikTok. Así que nada, tenemos que ir a buscar eso. Son tres conjuntitos que me dieron a elegir. Así que elegimos tres. Yo creo que son una bomba por lo que leí. Así que nada, eso. Tenemos que cambiarnos. Voy a mostrar qué nos vamos a poner. Como siempre. Así que nada. Feliz porque hace unos meses atrás mi meta era esa. Que los chicos tengan ropita, que nos manden regalitos. Tipo cáncer. Y llegué. O sea que no todo es imposible. Lo vería. Hace unos meses lo veía como algo súper pezano. Y me empezaron a hablar. Así que nada. Feliz, agradecida. Porque es un re logro para mí. Esos todavía no se dan cuenta. Pero es un montón. Porque ya que una marca te tenga en cuenta en su emprendimiento, recién está empezando o sea en una marca súper conocida, me llena porque te tienen en cuenta, ¿entendés? Y confían en vos, en lo que vos creás. Así que en tu contenido. Yo estoy feliz. Bueno, voy a seguir desayunando y nos vamos a cambiar. Bueno, ya estamos acá con Romita listas. Yo al final me puse esta camiseta así nomás. Uy, tranqui. Con una biker y las zapas que me invitan con un lavado. Y Romita se vistió así. ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo con el popi? ¡Vámonos! Hola, Roma. ¿Vamos a pasear? ¿Qué tenés en la mano? Acá, tu voz. ¡Ay, qué rico! ¿Tenés? Sí, 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 un poquito. ¿Abrás? ¿Te abro? Bueno, acá está la madrina llevando el cochecito, le toca. Hola, Nana. Muy bien, Roma, que está caminando. Se portó muy, muy bien. Y la reconocieron un montón de gente. Y nos pidieron hasta fotos. Bueno, bueno, ya llegamos de Avellaneda y de retirar los regalitos. Fuimos también a cambiar una ropa de Luciana del cumpleaños. Y vamos a comer ahora. Estoy preparando acá una tartita con una tartita de atún que sobró anoche. Que no mostré que comimos esto con tarta de jamón y queso. Así que sobró solamente atún. Vamos a comer eso y les muestro todo lo que compramos. Bueno, bueno, lo prometido es deuda. Les prometí que iba a mostrar todos los regalitos que nos habían mandado. Así que vamos a abrirlo juntos. A ver, vamos a sacar. Vamos a mostrar de a uno. Así se ve bien. Para empezar, tenemos esta remerita hermosa. Que, bueno, como la ven, tiene voladitos al final en las mangas. Y es un corazón de una boca y guiñendo el ojo. Esta remera va combinada con este pantaloncito que queda lindo. Este conjunto lo armé yo. Vi en la página y dije, bueno, este. Porque había un montón. No saben la cantidad de ropa y lo barato que es este lugar. O sea, es muy accesible. Está bien. Esto es un regalo. Pero igualmente voy a seguir comprando. Voy a seguir. Igualmente es un súper barato porque yo no conocía este lugar. Por otro lado, tenemos esta remerita. ¡Guau! ¿Te gusta? Decí, me encanta. ¡Guau! Tiene el solcito. Tiene el sol. Tiene nubes. Un arco de... ¡Guau! Y con las cecitas chiquititas. Lluvia de corazones. ¿Esto con qué lo podemos combinar? Quiero muy Kardashian. ¡Muy bien! ¡Qué muy Kardashian! A esta remerita Roma entonces decidió combinarla con esta biker color rosita. Así que queda muy, muy linda. ¡Se ve! Muy bien. ¿Esta? ¡Guau! ¡Le encanta! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Guau! Bueno, esta musculadita me encanta. Es acá. Dice Elisa Happiness. Es muy linda. Es muy fresquita. Y pensé que esta biker era de color celeste y me confundí. ¡Guau! Sé que no queda bien blanco con... Blanco. ¡Guau! ¡Está lloso! Pero bueno, pensé que era celeste. Si era celeste quedaba mejor. ¡Guau! Pero bueno, de igual manera se puede usar. Va a combinar con muchas cosas. Y aparte puedo variar. Puedo ponerle esta con esta remerita con el yorkito. O sea, podemos combinar todos los looks. Todo esto entonces, las remeras... ¡Má, dale! ¡Un rato! Todo esto entonces, las remeras, también el yorkito, las bikers... Todo esto nos los mandaron desde... Ya les muestro. Vamos a decir que la sucursal queda en este caso en Bogotá 3204. Bueno, de granada estamos saliendo con las chicas. Estamos en Plaza Serrano, de granada, ¿verdad? De granada, sí, aparecimos acá. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito con estas terras. ¡Chau! ¡Má, dale! ¡Má, dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.